ok guys welcome to another tutorial video so this time we're going to study unit number four ok celebrations so we're going to start with this opening question what events do people celebrate in your country what events do people celebrate in Colombia que tipo de eventos celebramos las personas en Colombia ok make a list ok those are the objectives of this unit estos son los objetivos de esta unidad pues ya los explicamos en la guía del vídeo anterior y vamos al gramos vamos a la gramática que vamos a estudiar en esta unidad ok so in this unit we're going to study be going to que es un tiempo gramatical que se utiliza para el futuro y object pronouns y los pronombres objeto que también ya los hemos estudiado entonces es el grammar box que ustedes tienen en sus libros y el que dice que utilizamos be going to ok para el futuro y también utilizamos los pronombres indirectos para objetos ok cuando hablamos de objeto no quiere decir que sean objetos puede ser personas cosas animales cosas todo cualquier cosa cuando hablamos de objeto es que es el objeto de la oración recuerden que las oraciones tienen sujeto y objeto y eso acá objetos indirectos se refiere que en la oración el pronombre en este caso hace las veces de objeto indirecto ok ya más adelante les explico esa parte ok vamos a mirar primero la estructura de el pico en tu entonces decimos vi porque siempre va a tener la forma del verbo to be y después va a estar el cointo y el verbo que se conjuga que de igual las formas positivas quedarían así hayan cointo open de todo yo voy a abrir la puerta yo are going to meet jane tonight tú vas a conocer o encontrarte con jane esta noche y así sucesivamente para hacer oraciones negativas simplemente agregamos la partícula not ok o incluso podemos contraer normalmente como lo hacemos con el verbo to be podemos decir he is not going to clean the floor él no va a limpiar el piso o podemos decir y isn't going to clean the floor él no va a limpiar el suelo ok they are not going to make dinner ellos no van a preparar la cena o podemos decir they aren't going to make the dinner ok ellos no van a preparar la cena cabe decir que cuando pronunciamos rápidamente esto ok no decimos going to sino decimos gonna i'm gonna open the door ok yo voy a abrir la puerta gonna ok listo para formular las preguntas pues colocamos el verbo to be que en este caso hace las veces de verbo auxiliar al principio después el pronombre ok y después el going to también aquí está el not porque también hay algo que se llama negative questions sería are you not going to do this his homework ok perdón aquí estoy mezclando lo sería que is he not going to do his homework sería él no va a hacer su tarea listo ok bueno entonces vamos al grammar box aquí tenemos unos ejemplos ok tenemos las preguntas what are you going to do for your birthday que vas a hacer para tu cumpleaños i'm not going to do anything special no voy a hacer nada especial vamos a los objetos entonces cuando hablamos de objetos indirectos quiere decir que dentro de la oración ok no utilizamos los nombres de las personas ok sino que utilizamos los pronombres objetos indirectos estos son aquí más adelante tengo el equivalente para cada sujeto está su equivalente objeto cuál es la diferencia que después del pronombre sujeto hay un verbo porque él es quien realiza la acción él es el sujeto de la acción ok y el objeto es verbo está antes porque sobre quien recae la acción ok entonces volvamos aquí el grammar box entonces miren que aquí dice i'm going to buy my mother something special entonces cuando decimos que utilizamos el objeto indirecto quiere decir que para no decir my mother pues simplemente utilizamos el objeto indirecto que en este caso para my mother que es she sería her Alicia isn't going to keep him anything aquí him está reemplazando a Dave y el último ejemplo let's send then some flowers entonces let's send then sería mon and that ellos ok bueno aquí tenemos el ejercicio que está después ahí resuelto voy a pausar un momentico para que ustedes tengan tiempo de ok corroborar en sus libros aquí está el segundo bueno el segundo punto gramatical es el contraste entre presente simple y presente continuo ok ya el presente continuo lo vimos en la diapositivas pasadas en el vídeo pasado decimos que el presente continuo utiliza él el verbo to be y el verbo que se conjuga va en ing ok dice you can use the present continuous or be going to talk about future plans ambos se pueden utilizar para hablar de planes futuros the present continuous is often used for plans with specific times or places la diferencia es que el presente continuo siempre se utiliza cuando hay un plan específico cuando se refiere al lugar la la fecha ok cuando hay una hora específica miren los ejemplos what are you doing for new jersey que vas a hacer la noche de año nuevo you are going to see great for dinner y hay ok dinner es la cena we are meeting friends there at 8 30 aquí está la hora ok aquí se puede colocar también este utilizar el be going to ok pero recuerden la diferencia es que cuando utilizamos el presente continuo hay un momento específico ok eso es más específico porque utilizamos el lugar o la hora ok you can also use be going to for predictions también el be going to se va a utilizar para predicciones de aquí hay una it's going to be fun va a ser divertido it's going to snow tomorrow va a nevar mañana aquí hay algunos errores comunes remember to use a for of be with going to and present continuous recuerden que siempre tienen que utilizar la forma del verbo to be según el pronombre en estos dos tiempos gramaticales aquí hay un cuadro comparativo entre el be going to el will y el presente continuo con el mismo verbo entonces vamos a mirar el primer ejemplo entonces con el be going to quedaría I'm going to play yo voy a jugar a el play I'll es la contracción de I will yo jugaré I'm playing estoy jugando ok y más adelante aquí tienen el ejercicio esta es un listening entonces hacen el ejercicio de sus libros recuerden descargar los audios desde la plataforma y hacer las actividades del libro ok guys that's all for now see you next time